Soy quien no ha de morir o no, siempre regresaré, me verás En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar, me verás Árbol de sombra joven, ser el remanso fiel que tendrás Con todo su esplendor detrás, de algún presagio gris me hallarás Soy el sonido de tus pasos La claridad de despertar Soy quien no ha de morir jamás, siempre regresaré, me verás Amén 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 Amén